¿Qué onda gente? Espero estar muy muy bien hoy. Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez en un nuevo juego llamado Wolfenstein Young Blood. Para la gente nueva en el canal, pues este es uno de los juegos que he subido todos al canal. Subí Wolfenstein 1, subí Wolfenstein The Old Blood y subí Wolfenstein 2 de New Colossus. El 1 se llamaba The New Order, Wolfenstein 1 The New Order. Pero bueno, esta es la siguiente entrega que aquí vamos a usar a las hijas de Blazkowicz. Blazkowicz es el personaje principal, el protagonista de los otros Wolfensteins. Entonces aquí lo que pasa, si no han jugado Wolfenstein y los quieren ver, pues en mi canal hay listas de reproducción, 3 exactamente. Donde van a poder ver todos los juegos de Wolfenstein. De hecho no he subido los DLCs del 2, pero después los subiré cuando los compre. En fin, en este son las hijas de Blazkowicz y pues se supone que Blazkowicz está perdido. Entonces nosotros vamos a buscar al padre de ellas. No, estoy aquí, no inicie con la cinemática principal porque supongo que va a haber una cinemática principal por lo mismo de lo que dice aquí. Dice, bienvenido a Wolfenstein Young Blood. Juega en el papel de una de las hermanas Blazkowicz, Jess o Sof. Ahora seleccionarás tu personaje y tu arsenal inicial. Como Jess y Sof, son gemelas, son igual de competentes. Así que con cualquiera de ellas podrás usar las mismas armas y equipo. Tendrás la posibilidad de aprender todas las habilidades en el juego que el juego tiene que ofrecer. A medida que pases de una selección a otra, oprime X para ver más información antes de elegir. Supongo que puedo estar cambiando. Bueno, en fin, este juego es el primero de Wolfenstein que está enfocado también para cooperativo. Como son hermanas gemelas, Jess y Sof, puedes jugarlo en cooperativo. Si un amigo lo tuviera, pues jugaría con él. También hay una edición que se llama Deluxe Edition. Me parece que además de darte un traje cyborg y así, te da una licencia, por así decirlo. Que puedes compartir con un amigo para que puedan jugar lo que es este juego. Lo que es Wolfenstein Youngblood en cooperativo sin necesidad de que tu amigo lo tenga. Es decir, si yo compro este juego y digo, sabes que lo quiero jugar en cooperativo y compré esa edición. Puedo darle la licencia a un amigo. Pero como realmente mis amigos no son mucho de jugar campañas y así, no compré esa edición. Y mejor simplemente compré la edición normal para pasarla y subirla al canal y listo. En fin, vamos a darle. Vamos a elegir a... No sé quién elegir, la verdad. La sensación de la manera con la que iba a jugar es una opción estética, ya que las habilidades son las mismas. Ok. Yo creo que voy a elegir a... Yes. El elegir a Yes. ¿Tiburón azul o águila dorada? ¿Este está chido? Me llevo. Este, ¿no? Este se ve bien. ¿Cuál será más fuerte? ¿Me voy a llevar el hacha? ¿Cuál me llevo? Este, ¿no? Señal de salud, señal de... Este da igual. Vamos a darle. ¿Cómo que? Organizar partida. Estaba viendo, estaba viendo que era exactamente... ¿Quién se puede unir? Nadie, sin conexión. Esto está bien. Ahora sí, antes de empezar, quiero que también en los comentarios me digan si se escucha bien el juego, o sea, el volumen del juego, si me escucho bien yo. Porque acomodé mi micrófono, la capturadora es nueva y todo, acomodé... Bueno, acomodé todo diferente. Entonces creo que ahora me escucho más, pero igual si me escucho muy bajito, o así, para subirle el volumen al micrófono, subirle el volumen al juego y todo eso. Primer episodio, lo más probable es que los vean con este volumen y ya en el tercero cambiaré, dependiendo de lo que me digan ustedes. Ahora sí, vamos a darle. No, 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 no. Levanta la cabeza, Jess. ¿Qué es esa cosa? Un muflón. No tengo idea de qué hacen estos parajes. Pudió separarse del rebaño. Cinco más. ¿Se había asustado? Sí. Tal vez las tormentas lo espantaron. Esto no me gusta nada. ¿Puedo disparar? No. En una situación así, tienes que poner atención a lo que te rodea. Tu mente se adentra en el telescopio. Tu conciencia se enfoca en la punta de un alfiler. Asegúrate de que al acechar almuflón, aún vigiles que te acecha a ti, mi amor. Bien. Bien, eso es. Ahora dime qué percibes. Va a llover en un rato. Bien. ¿Qué más? Ah, no lo sé. ¿Hay un grupo de coyotes como a 90 metros al noroeste? Cinco más, Sofía. Patea. ¡Patea! Manos arriba. Una vez más. Ya no puedo, mamá. Aquí es cuando mueres. En este momento te aniquilan. Si mueres, es porque te dejaste matar. Enfrentarás a un fuerte ario convencido que soportará el sufrimiento un solo segundo más que tú. Y solo eso, necesito. ¿Cuándo se acaba, mamá? Escucha, hija. Para sobrevivir, hay que aceptar el sufrimiento. Levantarte y llevarlo contigo. ¿Lista? Entonces cinco más. Cinco más. Oh, la mierda. ¡Ey! ¡Cuida esa lengua! ¿Papá? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Papá? ¿Vas a irte? ¡Ay, corajo! ¡Ay, corajo! Atención al entorno. Te salvará la vida. ¿Qué esperas? Dispara. Ya viene la lluvia. ¿Tienen hambre? Es grandioso. Bien hecho. ¿Todo bien aquí? Guau, te felicito, Kenneth. Empezaba a creer que no tenías instinto asesino. ¡Jóvete, Arthur! Ah, chicas, compórtense las dos. Ya basta. ¿Qué? Es un cumplido. Nuestras niñas ya son unas jovencitas. ¿Cuándo es? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa, cielo? Hay que resguardarnos de la lluvia. Hay que resguardarnos de la lluvia. ¿Qué? 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 Así que son hermanas, ¿no es así? Gemelas. Hijas del famoso Capitán Blasco Winks en persona. Excepto a Abby, claro. Es una amiga de la familia. Sabemos que estuvo aquí, señora. Dijo que había algo que buscaba. Luego nos ayudó a combatir a los nazis y de ahí se desvaneció. Más Eter, por favor, ya. ¿Tienes antibióticos, Jack? Ay, el pobre Jack es mudo. ¿Para qué quieres antibióticos? Tiene una peritonitis. Ay, ¿cómo lo sabes? Abdomen hinchado, respiración rápida. El peritoneo está inflamado. Eso causará septicemia y la muerte. Necesita antibióticos. ¿Quieres venir a ayudarme? No, gracias. Señora, por favor. Aquí todos me llaman Yuyu. ¿Nos ayuda, por favor, Yuyu? ¿Usan trajes potenciadores? Sí. No tenemos nada igual aquí. ¿Manejan armas? Por supuesto. ¿Han matado nazis alguna vez? No se preocupe. Nacimos para matar nazis. ¿Oíste eso, Jack? Nacieron para matarlos. ¡Guau! No hemos matado nazis. Ya sé, Arthur. No necesitan enterarse. Muy bien, chicas. Tal vez sí tenga una misión que sea apta para dos asesinas de nazis como ustedes. Luego de que Berlín le arrebatara el poder al anterior general Lothar Brandt, enviaron a otro general para combatir la rebelión en París. Este general se encuentra en un sepelin llamado el Nachfalter. Primero mátelo. Y después podremos ir a buscar a su padre. Mira, Sof. Un nazi. ¿Qué opinas? Hay que matarlo. Ya lo sé, Arthur. ¿Cuál es el plan? ¿Un tiro directo desde aquí arriba? Aún no estás lista para esto. Lo fallarás. Cállate. Sí estoy lista. Sí. Podemos tratar de acercarnos más. Hay que bajar ahí. Yo lo rodeo por la izquierda y tú por la derecha. Lo acorralamos y lo matamos. Oye, ¿estás llorando? No estoy llorando, imbécil. Tengo náuseas. Es todo. ¿Vas a abandonarme? Claro que no. Entonces vamos, señorita Blaskowicz. Solo haz lo que harían mamá y papá. No, 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 no. ¿Estás bien, Kenneth? Creo que sí. Ay, Dios mío. ¡Su cerebro salpicó en mi boca! Agua, dame agua. No te burles. ¿Y si papá está herido, sangrando por ahí? Podemos hacerlo. Podemos encontrarlo. ¿Crees que lo dudaba? Nadie va a detenernos. Bien dicho. Recuerden, chicas. Son las hijas del hombre que mató al puto Adolf Hitler. Nacieron para esto. Su objetivo. El general Winkler debe estar en la parte delantera del Zeppelin. No hay nada, Abster. Wow. Sí se siente mucho cambio en la cámara. A ver. Vamos a hacer algo. Antes de seguir, voy a... Esto. Todos. Todos para si no alcanzan a escuchar bien o algo. O lo que sea. De que a lo mejor no entienden algún diálogo. Puedan verlo ahí en los subtítulos, ¿no? En fin. El juego se siente mejor. De hecho, lo van a estar viendo en 60 cuadros. Por lo mismo, como les dije al principio. Cambié de capturadora. Entonces ya está grabado a 60 y así. Así que lo van a poder ver mejor. De hecho, yo lo estoy viendo mejor también porque... Cambié de... De monitor para jugar. Antes jugaba en pantalla. Ahora jugué en monitor y todo se ve mejor. En fin. Este güey lo hicieron mierda. Sof y Jess. Es el primer nazi que matan. Nada mal. Computadoras informativas. Se pueden encontrar importante información y tutoriales si se recogen las computadoras informativas repartidas por el entorno del juego. Leer esa información te enseñará a manejar las armas y otras herramientas y habilidades importantes. Al recoger estas computadoras informativas, conseguirás valiosos puntos de experiencia y monedas de plata. Ok. Básicamente esto lo recogemos para coleccionables. Porque no nos planeó leer, la verdad. Derribos. Oprime... Ok. Para realizar un derribo. Cuando se destruya la barrera de un enemigo del tamaño de un humano, acércate a él y oprime RS para realizar un derribo frontal. Cuando se destruya la barrera... Ok. Acércate sigilosamente por la espalda del enemigo del tamaño de un humano. Te permitirá realizar derribos silenciosos acabando con el objetivo. Ok. Estoy con... Esto supongo que también va a cambiar. Porque me acuerdo que en el 1 eran de una manera las ejecuciones. Luego en el 2 evolucionaron a algo más chingón. Los cascos se ven de huevos. Entonces yo creo que van a... A ser mejores también aquí. No, no, no. Estoy leyendo lo que dicen, pero estoy viendo la cámara. Realmente no la siento tan lenta, pero le voy a subir poquitito a la sensibilidad. Ahí está. Ok. Estos sonidos me recuerdan a Mortal Kombat. No me acuerdo si era el 3 o el 4. Pero así sonaba cuando elegías este personaje. Vidas compartidas, tu hermana y tú comparten vidas. Estas vidas compartidas se representan mediante los íconos de forma de corazón que aparecen junto al retrato de tu hermana. Si ella o tú se desangran, se perderá una de esas vidas. Cuando se pierdan todas, una de ustedes se desangra y volverá al inicio del mapa actual. Así que haz todo lo posible para proteger a tu hermana y impedir que... Ok, ya entendí. ¿Ya no puedo más? No. Digo, hay doble munición, obviamente, porque... Este juego es para copos también. Mira lo que hay. Una minicomputadora. Quizá trae información interesante. Wow. Los teclados normales que no estén conectados a la red de seguridad nazi deben ser desbloqueados mediante códigos específicos. Podrás obtener estos códigos si encuentras los disquetes que hay cerca y acceden a ellos. Eso es un poco raro. Ok. Estas puertas se abren con un código. Revisemos, a ver si lo encontramos. Pero, ¿cómo sé si tengo el código o no? No, pues. Es mi misión. ¡Órale, culero! Y el otro, ni cuenta, se dio. Vámonos. ¡Vámonos! Ok, se se dio en cuenta. La mierda se fue. ¡Ay! Supongo que la dificultad es normal porque no elegí la dificultad. Así que supongo que primero te la ponen normal. Monedas de plata. Recoge las monedas de plata para comprar objetos de personalización para el personaje. Mejoras. Ok, ok. Ok. No hay disco. ¿Cómo uso mi habilidad? Él es lo único que no sé. Sigue trabajando así, son. Así se hace. Hola. Ya no existes, amiguito. ¿Qué? Con una computadora, lo descifraremos. Estoy viendo qué más hay aquí. Salud y todo eso. A ver. O sea, tengo esta computadora, pero no tengo el disquet. Aquí está. Disquet aún no descifrado. ¿Descifrar? Albert. 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 Acabo de recibir información importante de seguridad. El general Winkler pidió una actualización de los códigos de las puertas del Zeppelin. Dijo que no confiaba en el antiguo jefe de seguridad. Hizo que lo ejecutaran. Un asunto muy desagradable en el que no quiero entrar. Así que el nuevo código para los alojamientos de la tripulación de los que estás a cargo es 8431. Command, síguelo. 8, 4, 3, 1. 8, 4, 3, 1. Estoy ya. Aquí es. Vamos a la puerta. 8, 4, 3, 1. Estos malditos nazis no esperaban a las hermanas Blaskowicz. Definitivamente. A ver, chéate para eso. Ok. Pero supongo que estos no son enemigos, ¿no? Estos son bartenders robóticos de los nachis. Igual les puedo apagar. Señales de motivación. Bla, bla, bla. Oprime para abrir el diario. Hola, 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 hola. ¿Tú qué haces aquí? Tranquilo, tranquilo. ¿Dónde salió ese güey? Esta madre se mueve mucho. ¿Hola? ¿Hola? Aquí ya no hay nada, ¿verdad? No. Hola, hermanita. ¿Por qué lo dejaste ahí? No puedo apagar esto, ¿o no? Hola. 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 No le bajé nada. Ok. Esto es de los soldados chidos. Bueno, no son tan chidos Como otros, pero son fuertes Hola Quiero monedas, dame monedas ¿Y este qué? ¿No lo puedo abrir? Está abierto Sé que es para allá, pero quiero investigar los cuartos primero Por lo que hay muchas monedas Entonces no es difícil conseguir monedas de plata Para... ¡Ay! ¡Vale, verguita! Me supongo que aquí entonces es para algo Primero Oprime para abrir el diario y entrar a la pestaña de armas En ella podrás personalizar las armas con mejoras y diseños Si gastas monedas de plata o lingotes de oro Cada arma cuenta con mejoras propias Que te proporcionará ventajas estratégicas y tácticas Las mejoras y eso sí me acuerdo Aquí Esa es la que estoy usando, ¿no? Supongo que aquí sale Esto da más precisión Cadencia de tiro Pero vean lo que cuesta Ahorita no voy a hacer nada todavía No, pero espérense No, no veo que... No, sí voy a regresar por acá No Oh, quiero cancelar Quiero ver qué hay allá abajo Vamos otra vez, vamos otra vez Vente Quiero ver qué hay acá abajo Porque algo debe haber Vida compartida Ok Munición no identificada Comandantes Todos los enemigos que te encuentras pueden dar la alarma para pedir refuerzos Si hay un comandante nace un comandante presente en la zona cuando esto suceda Los refuerzos enemigos tendrán un nivel mayor Todos los refuerzos que entren en un combate... Una asesina Ok, como antes Busco los comandantes Los mato Aquí nada chiflando Órale Ok, pero ya estoy... Tal vez ahí arriba era la... Donde tenía que estar Bueno, ya que... Deja de decir mamada ya No te entendí nada No sé alemán Hola No sé si hay que estar ¿Por qué se queda ahí? Hola, agarre las monedas. Gracias. Yo me encargo de este nazi de mierda. Hola. No puedo. Bueno, deberás estar muerto. También. Hermanita, te están disparando por atrás. Salto potenciado primero A y luego A de nuevo mientras estás en el aire para un salto potenciado. Ok. El salto de cuchillos. Oprime R's para lanzar un... Ok, ya entendí. No lo hice bien, pero ya entendí cómo. Según recuerdo, todos los cuchillos que lanzo los puedes recoger. Pero creo que ya lo cambiaron porque no los encuentro. Aquí está. Oye, Jess. Cuando casabas con papá, ¿de qué hablabas? No te lo voy a contar. ¿Por qué no vas con él a casar alguna vez? Solo cazo nazis, Jess. No animales. Sé chismosa entonces. No sé chismosa entonces. Si no va a ir a cazar animales, no ande preguntando las conversaciones de los demás. ¿O no? Tal vez no estoy aquí. Oye, sí, yo ese es el camino porque soy una CPU. Las monedas sí las puedo agarrar, ¿no? Gracias. Amo esas lindas minicomputadoras. Sin duda contienen algo interesante. Sí, gracias. Eso ya lo sabía, este juego. Eterna. Tengo la idea de personaje. 73 mejores de armas. ¡Haz, chau. Tengo la idea de energía. Otra. ¡No, no, no me digas. ¿Tengo dado cuenta de la给ada? ¿Tengo? ¡No, te lo digas. ¿Qué? ¡No, te lo digas. Está muy enojado. Definitivamente está muy enojado. Hay que destruir antes de poder causarles daño. Ciertas armas funcionan mejor contra las armas. Ajá, sí, sí, claro que sí. Yo creo que hasta aquí lo voy a dejar. Llevamos 38 minutos para tampoco hacer los episodios tan largos de 30 y... Pues siempre van a ser entre 30 y 40. No más de eso. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado este primer episodio de Wolfenstein Youngblood. Mañana va a haber otro y voy a subir Wolfenstein todos los días hasta que lo acabe. Así que nada. De igual manera va a haber más Mortal Kombat. Va a haber Fortnite. Va a haber Smash Bros. Va a haber dos videos de Gears que tengo ahí preparados de la beta. Que grabé, obviamente, antes de que se acabara la beta. Y así, ¿no? Va a haber más juegos entre Wolfenstein. Ahora sí, espero que les haya gustado el video. Ya saben que si les gustó me pueden seguir en las redes sociales que están aquí en la descripción. Si quieren comunicar conmigo en las redes sociales o en los comentarios lo pueden hacer. Y si quieren más contenido mío me pueden seguir en Twitch.tv o en Azul Fejillo donde hago streams de varios juegos. Nos vemos en otro video. Adiós. Adiós.